Entre el 22 y 23 de noviembre de 1972, los 16 uruguayos que habían caído en la cordillera de los Andes fueron rescatados tras la larga travesía por las montañas de Fernando Parrado y Roberto Canesa, la cual culminó con el pedido de ayuda al arriero Sergio Catalán. A 50 años de ese inesperado y emotivo rescate hablamos con Roberto Canesa, quien hoy en día es cardiólogo infantil, que recordó el momento en que abandonaron la cordillera. Que había cumplido el sueño, que había cumplido el objetivo, que habíamos logrado hacer contacto con la civilización, con el mundo del llano, que había quedado atrás la sociedad de la nieve con todas sus terribles implicancias de la comida que llevábamos, ahora había que enterrarla porque ya no formábamos parte de la sociedad de la nieve. Esa readaptación al mundo nuevo, que yo pensé que iba a ser mucho más rápido, pero que creo que lleva 50 años volver a readaptarse. Además Canesa hizo referencia a la fecha en que se dio su rescate, a solo unos días de Navidad, y remarcó la importancia de agradecer por estar vivo y poder compartir las fiestas con los seres queridos. La Navidad es la época de fin de año, la época que ha terminado todo, la época de disfrutar, disfrutar por los logros y no amargarse por las cosas que no hemos podido lograr. Creo que ese es el verdadero sentido de la vida y es el sentido de los Andes también, que habíamos salido pero habían quedado 29 en la montaña. Entonces yo creo que la vida es eso, se salvan 16 y quedan 29. Es un momento de celebrar, un momento de reencontrarnos, de los afectos creo que hay que saber parar un poco y abrazarnos y reencontrarnos porque esta Navidad siempre es única, la vida va pasando, muchos de los que estaban no están en la familia, hay miembros nuevos en la familia también que hay que disfrutar. Finalmente Canesa dejó un mensaje de vida y esperanza para todos los uruguayos y remarcó que lo más importante durante las fiestas es poder estar en familia. Que se abracen, que se quieran, que es mucho mejor sentirse bien, que estar lleno de odio y de resentimiento, que te hace bien al alma, que eso te llega adentro y como siempre digo no te canses de ser bueno. Yo creo que como sociedad si logramos eso vamos a estar mucho mejor de lo que estamos y vamos a estar mucho mejor entre nosotros mismos. Bueno, problemas siempre van a haber, pero la alegría de brindar con la familia y de ocuparse de las cosas importantes. No, que no compré los regalos, que el regalo es vernos, el regalo es abrazarnos.